Big Black Records, The Company El laboratorio industrial Ahora le toca el turno a la gerencia De tomar cartas en el asunto Si caigo me levanto, miro, sigo mi camino Comenzada de lo que soy vivo, digo Llegaré tan rato que ya no me podrás ver Estaré en pie, no me dejaré vencer Por la adversidad que jamás se tarda en atacar Yugo déjame en paz, que soy especial Mi arte es cantar, así no le agrada a los demás En mí, en mí, en mí Hay algo que los pone a temprar Talento de verdad Con otros que dependen de los demás No me quedes en tu casa, pensando en mi destino El talento que dimuestro Dios me puso en mi camino Ya no pongas más paredes en mi caminar Que te voy a aplastar como a los demás Gente que busca sin motivo Gente que habla por acá Gente que descuida su vida Solamente por andar pendiente a los demás Gente que busca sin motivo Gente que habla por acá Gente que descuida su vida Solamente por andar pendiente a los demás Tan azarao, no han metido ni un bocao, por mirallo que he lograo, si estoy arrastrao tal vez estoy ganao, tanto que me miran cuando pasan por mi lao, si ando bien vestido, quizás ando segurao, y en el bote bien sollao, con el mickey bien marcao, se trata de asumir, no de presumir, vivión cao, me atimo hacia la cima con esfuerzo y consecuencias, mentes negativas son las que nutren mi esencia, tan pendiente a los mio porque saben que llego Llegó los heavy, llegó los heavy, heavy, tan pendiente a los míos porque saben que llegó los heavy, llegó los heavy, heavy. Gente que juzga sin motivo, gente que habla por atrás, gente que descuida su vida, solamente por andar pendiente a los demás. Gente que juzga sin motivo, gente que habla por atrás, gente que descuida su vida, solamente por andar pendiente a los demás. Digan todo lo que piensan de mí, porque mal hablan de mí, porque difaman así. Dime todo lo que quieras decir, ya no lo calles más, no seas hipócrita. Abre la llave que me casen de tus ámbitos, ámbitos que critican todo lo que soy, si vengo, si voy, si soy o no soy, pendiente a los míos porque saben quién soy. Tu misterio, tu gran problema. Y siento una vida que te maté y que te llena, con una agonía porque saben cómo suena. Están mirando azarao, están buscándome el lado, sentenciando con lo que yo digo. Cuando salgo te explico y te explico que no ando pendiente a los gables de tu pico. Poco a poquito me estoy dando cuenta que son muy poquitos los que son manitos. Partí un delito que soy exquisito, yo marcando en mi elito no llega al pico. Gente que juzga sin motivo, gente que habla por aquí, gente que destruirá su vida, solamente por andar pendiente a los demás. Gente que juzga sin motivo, gente que habla por aquí, gente que destruirá su vida, solamente por andar pendiente a los demás. M-L-2 el gerente, con los nuevos elitmas. Kenia, Tyro, Dester. Oye, y el efecto no lo hace la máquina, sino el hombre. Así que, ten cuidado y no hables tanto, que somos el efecto. Gracias. Gracias. Gracias.